El restaurante Nuevo Caridad celebra sus 25 años con la comunidad. Participa y gana. Primer premio, un fin de semana en República Dominicana en un lujoso hotel resort. Tres noches y cuatro días. Pasaje aéreo incluido. Segundo premio, un televisor plasma de 52 pulgadas. Tercer premio, una rica cena familiar para seis personas con todo incluido. Y como si esto fuera poco, escucha bien, un cuarto premio, un cupón de 100 dólares para consumirlo en el restaurante Caridad. Es fácil participar. Con cada compra de 10 dólares recibes un cupón, lo llenas y participas. Menores de edad no pueden participar. Los ganadores serán escogidos el día 5 de enero. Patrocinado por Hecho Latino Viajes. Celebra con nosotros el 25 aniversario del nuevo Caridad Restaurant de Miguel Montaz.